Hay algunos países que ocupan la guerra para ampliar su territorio. Entonces, como capaz que las guerras se hagan tan grandes, se pueden llegar a tirar misiles y llegan como a explotar una parte de la tierra. ¿En qué va a salir? Estamos como dañando la tierra. La batalla, la batalla, la batalla, la batalla. ¡Golazo! Tomás tiró el... Tiró el penal. Casi la taja y quedé casi ya. Pero no pudo, ya que fue muy rápido el tiro. El fútbol es mejor porque es pasión. Pero más mejor el tineo porque te puede deslizar y la pelota es más mala porque te puede hacer mucha falta y encima te puede deslizar más o mejor. Pero el tineo solo se puede jugar en la nieve. El fútbol se puede jugar en cualquier lugar. Pero el tineo tiene más gente porque tiene más amigos y más gente. Pero el fútbol se juega de más personas. El tineo es más espectante porque los jugadores no saben jugar a la nieve, pero nosotros sí sabemos jugar a fútbol, no como otros, como ustedes. Pero el tineo no es nada, nosotros... nosotros jugamos... hay más gente jugando. Pero... ¡ya es suficiente! ¡La guerra va a pasar! ¡Y punto! ¡Acepto la guerra! ¡Curo para todos! ¡Curo para todos! ¡Curo para todos! ¡Ac İsIO ¡Suscríbete! 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 El compañero que se levantó a revivir a los demás se dio cuenta que esta guerra no tenía sentido. Y para acabar con todo esto lo revivió y así terminó la guerra.